Hola, ¿qué tal? Yo soy Baron, un ecuatoriano en Japón. Entonces, el día de ayer mismo, ya regresé a Osaka, volviendo a mi vida normal como un estudiante internacional. Aquellos recuerdos y experiencias y todo lo que hice y lo que pasó en Tokio, pues jamás lo voy a olvidar y los voy a recordar como las mejores experiencias de mi vida. Espero poder regresar y pasarla bien en alguna otra ocasión. Y espero que esa ocasión sea pronto. Como estudiante internacional, sigo con mi guión. Y bueno, habiendo ya regresado a Osaka y habiendo configurado mi cabeza y mi mente, y habiéndome configurado a mí mismo a estar otra vez aquí en Osaka, pues les muestro más o menos cómo es mi habitación. Como estudiante internacional, ya les había mencionado que a nosotros nos dan lo que... Vivimos temporalmente en una seminar house, en una casa o seminaria, en la que nosotros pues vivimos temporalmente o puedes quedarte a vivir aquí todo el semestre, depende de ti, pero como voy a estar yo en mi casa de familia anfitrión el próximo semestre, estoy viviendo durante todo enero aquí temporalmente hasta que empiece de nuevo el semestre. Y esta es la habitación que nos tocó, usualmente está compartida, esas no son mis cosas, esas son mis cosas, que está en la mierda, es bastante desordenado. Y esta cosa se mide por tatamis y no estoy mal. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tatamis. Deben tener algún tipo de medida estándar porque siempre nos mencionan que son como que tatamis, X tatamis, y eso determina el espacio del cuarto. Entonces esta es la habitación que tenemos, nos dan los horarios, nos dan nuestros propios escritorios, nos dan nuestras propias cosas y espacio para poner todo esto. Esos son los libros que tengo que estudiar. Ya acabé el Genki 1, que es el naranja, ahora voy por el Genki 2, que es el verde. Tengo que estudiar esas lecciones yo solo y el próximo semestre voy a tomar el examen de exoneración. Si es que lo hago bien, me saltaré al nivel 4 porque yo, o sea, con mi examen de ubicación de japonés fui al nivel 2. Ya acabé el nivel 2 este semestre, entonces normalmente me iría al nivel 3. Pero si es que lo hago bien en el examen de exoneración, me voy al nivel 4 sin tener que estudiar el nivel 3, lo cual se traduce en más, al final me beneficia porque estudiaré, aprenderé mucho más en el poco tiempo que me queda aquí en Japón. No creo que voy a hacer este video mucho más largo. Respecto, por ejemplo, este, hoy es, ¿qué día? Este, es miércoles 30 de diciembre del 2015, 21 y 56 horas, las 2.156 horas y este, ya es de noche. Entonces, como aquí es 30 de diciembre, mañana ya es 31 aquí de diciembre, 14 horas de diferencia desde Ecuador ya les había dicho, este, y yo no sé, no sé cómo le voy a hacer, o sea, no sé, no estoy seguro si es que podré, es que podré grabarles algo respecto al año nuevo, pues tal vez grave el amanecer, o tal vez grave qué es lo que se hace más o menos en Japón, tal vez grave, no sé, templos o alguna cosa, no estoy seguro. Entonces, la verdad es que no estoy, sí me gustaría hacer un video para despedir el año y, bueno, es una oportunidad porque es como que muchas cosas han pasado con un ecuatoriano en Japón y una de esas cosas, pues, será el año nuevo, entonces me gustaría poder despedirles el año nuevo. Obviamente es totalmente diferente como que en Ecuador, así, quemando el año viejo y fiesta, baile y todo eso más, aquí también es un poco más tranquilo. No tengo idea de qué es lo que voy a hacer para poder compartirles, pero espero poder hacer algo para despedir el año, este, el año nuevo. Entonces, mañana es 31, vamos a ver qué se hace. Y eso, entonces, estoy teniendo unos problemas enormes para, para, para editar mis videos de, de, de Tokio. Espero poder solucionar eso pronto, o sea, me cagan a tener el equipo adecuado como para poder seguirlos compartiendo contenido de calidad. Y lo único que puedo hacer es compartirles videos paupérrimamente editados. Y la verdad es que no puedo hacer más, me, me encantaría, pero, no puedo, por ahora no puedo. Entonces, no sé si es, si terminé el video aquí, no hice la gran cosa el día de hoy, simplemente llegué, a, ayer mismo solo llegué. Ya llegué como a las 10 de la noche, este, a mi casa, me equivoqué de estación, se supone que por el Shinkansen tenía que bajarme a la estación de Kioto. Y ya, me confundí, o sea, me confundí no, sino que, este, a, estaba haciendo unas cosas y, bueno, ya, me pasé de la estación, entonces, tuve que ir a la estación de Shinosaka. Después regresaba a la estación de Kioto y ya está, hice tomar el tren y todo. Llega a las 11 de la casa, a las 11 de la noche, a la casa de mi madre anfitriona, que me abrió las puertas de su casa gentilmente para poder pasar la noche. Entonces, ya con todo de mis treques, ya me vine acá y, bueno, ya me establecí aquí. Entonces, el día de hoy me hizo muchas cosas, el día de hoy me senté todo el día en la computadora a tratar de ver cómo le hago para, este, compartirles mis videos de Tokio. Estos los videos hasta el 25 en Tokio están sincronizados hasta hoy al día, porque, precisamente, esa es la idea, pues, de subir los videos justo al día. Este, porque era Navidad y en Nochebuena y todo eso, todo lo demás. Entonces, no tiene sentido como que, es como el compastel de Navidad, o sea, no tiene sentido subirles mis videos de Navidad dos semanas después de Navidad o algo así. Entonces, por eso los videos hasta Navidad, que se llaman Navidad en Asakusa, este, están al día. Pero el día 26, 27, 28, 29, especialmente el 27 que pasó un montón de cosas, estoy teniendo problemas para editar, porque hice demasiados clips y el editor de videos de YouTube no me deja. Y estoy buscando herramientas que se puedan ejecutar en esa Mac de mierda tan, tan vieja y todo el más y no encuentro, que tenga problemas con la frecuencia de cuadros del video, tengo desincronización de audio, no sé qué cosa. Entonces, voy a ver qué es lo que hago. Y he estado hablando por 7 minutos, entonces no he hecho nada el día de hoy. Nada, nada, nada interesante. No puedo hablar mucho más porque aquí tiene las reglas, aquí dentro de las casas sembreras tienen que a partir de, tienen la regla de que a partir de las 10 de la noche ya todo el mundo entra en, no toque de queda, no, pero o sea, entra en modo, modo silencio. Entonces, tenemos que bajar la voz, bajar el volumen, todas esas cosas, porque precisamente hay gente que quiere descansar, entonces estamos en un barrio residencial, tiene sentido. Bueno, entonces este video va a ser cortito y espero que no me dé muchos problemas, espero poder seguirles compartiendo mis pequeñas experiencias aquí en Japón, como un estudiante internacional. Gracias por seguirme, comparte estos videos, no es la gran cosa, pero igual, como un video de transición de lo bacán de Tokio y lo esplendoroso y colorido, ruidoso, oloroso a tabaco, oloroso y vívido de lo que es Tokio, la vida más, mucho, mucho, mucho más tranquila aquí en la ciudad de Hirakata y se nota la diferencia, se nota la diferencia. Espero poder hablarles de eso en otros videos, gracias por acompañarme otra vez y lo que ya voy a hacer es ya preparar mi futoncito para este, ya ponerme a dormir. A ver, ¿cómo es esto? Creo que esto es de la, para la almohada. ¿Qué es esto? Mierda, ya me confundí que también será esto. Tal vez son las sábanas. Tengo que decir que ciertamente te hacen un frío horrible. Ya, y después veo como arreglo mi futoncito, quería hacerlo con ustedes, pero bueno, no importa. Este, gracias por acompañarme otra vez y comparte estos videos y coméntalos. Este, pasate por mis otros videos a ver qué es lo que puedes encontrar. Sin más ni más, yo me despido, yo soy Bairon ecuatoriano en Japón y nos vemos la próxima. Buenas noches, adiós. Buenas noches, adiós.